Gracias, gracias querida Pame. Bien, atención, asusta y atrae. Es la casa del tío, sí, acá en Bolivia. Y sabe ha causado sensación incluso a nivel internacional. Son estos rostros con cuernos lo que crean un escenario tenebroso. Al pasar las personas se preguntan qué es, que hay adentro. Pareciera ser una de las casas salidas del inframundo. ¿Cómo será? ¿Para qué será ese lugar? Al llegar a la tuña hay que preguntar. Es interesante, ¿no? Aparece solo una noche. Del día hacia la noche. Uno ya no va, tiene que ir a dar una vuelta para pasar porque da miedo ya de noche. Sí, después, pero acá para ver a él. Hay que tener miedo, si pasar temprano nosotros trabajamos. Yo voy solita al colegio y da miedo. Yo de aquí ya paso cosiendo. La casa del diablo, la casa del tío está adornada con 12 cabezas con cuernos hechas en cemento. Las personas que viven por el lugar dicen que aquí hay demonios. Sin embargo, el dueño precisa que más bien es todo lo contrario. Son 12 cuerpos por el momento y después se va a ir incrementando más cositas. Podríamos llamarla la casa del diablo. Podría decirse así, más que todo la casa del tío. Mi familia viene de mineros, entonces se podría decir eso, la casa del tío. Don David Choque, mamá ni fue minero hace algún tiempo, inició la construcción de este lugar hace más de seis meses. Lo hizo pensando en el tío, ser que alguna vez le salvó la vida a su abuelo. Mis abuelos han ido a la guerra del Chaco. Allí en la guerra del Chaco, con toda esa tensión que tenían, todo aquello, le apareció a mi abuelo algo así como una... Un, se puede decir, un, que lo dicen, el tío, en forma esquelética. Entonces él creyó y le ayudó. En ese momento él estaba presionado por todo eso, estaba, como decir, destinado a morir, se puede decir. La creencia pasó de generación en generación y ahora Don David es creyente del tío. Además tiene la intención de que en un futuro este sea un lugar turístico. Como se dice, las personas con mente cerrada van a pensar que algo es sobrenatural, pero yo pienso que es momento de que la gente tenga la mente abierta y vean que más que todo podría ser algo turístico, algo que mejora la zona, algo que todos van a querer ver. Estamos en la zona del 25 de julio, más conocido como Avenida Bolivia, casi costanera, entrando a la mano cierta. Pronto la vivienda se convertirá en un centro esotérico donde darán asesoramiento espiritual y se enseñará la cultura del tío. Además habrán mesas andinas para leer la suerte. Bueno, si usted está solo en casa, lo siento mucho. Seguramente que esta casa le ha causado algo de miedo o le atrae tal vez, pero verla de día es diferente a verla de noche, ¿no, Fernando? A ver, ¿te vemos con miedo también o no? Así es, Bania, totalmente diferente. Te cuento que hay algunos detalles que no se lo puede apreciar en el día con la luz del sol. Sin embargo, por ejemplo, te voy a dar uno de los detalles. Acá tenemos ocho de las cabezas con los cuernos y te vas a dar cuenta que la segunda, allá la segunda, brilla un poco. Es decir, es de diferente material. Justamente estamos con don David, que nos estaba contando un poquito, don David. Muy buenas noches. Y bueno, enseguida también vamos a ingresar para que ustedes puedan tener el recorrido completo de la casa del tío en la noche. Don David, ¿qué significa la segunda cabeza? Bueno, la segunda cabeza es también de cemento, pero está puesto con un material encima, simulando que está enfermo. O sea, es como, yo lo pondría como para que nos proteja de la enfermedad. O sea, está enfermo, pero tiene la enfermedad, algo así. ¿Cada cabeza tiene un significado? Tiene un significado cada uno, va significando una, nosotros lo hemos puesto enero, febrero, así cada mes que nos proteja, va protegiéndonos en el mes. Nos pedimos a uno y luego viene el siguiente mes, le pido al otro. O sea, que el otro va descansando. Esa es mi creencia de mí, que yo lo veo. Usted tenía, tiene la intención de que esto se vuelva algo turístico, ¿verdad? Justamente aquí les quiero mostrar, chicos, que a estas horas de la noche hay personas que están viniendo justamente a apreciar lo que es la casa del tío. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿qué les parece? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy impresionante, la verdad. Yo creo que la infraestructura está muy, muy bien diseñada. La parte de adentro igual está impresionante. Bueno, muchas gracias. Ahí está, para que ustedes se den cuenta también que hay personas que a estas horas, imagínense, están viniendo para conocer lo que es la casa del tío. Ahora sí vamos a ingresar. Don David nos va a acompañar y la cámara también, para que ustedes puedan ver algunos detalles más que se tiene justamente en esta casa. Ustedes ya, por ejemplo, se van a dar cuenta que brilla lo que son las imágenes. Don David, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá lo que tenemos es el dragón. Es un dragón que lo hemos hecho hacer, que significa, tiene también ese significado, significa el protector del dinero. Eso es el que nos protege el dinero para que, sea el dinero, este, nos, 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 como se esté protegido y no se nos vaya muy, muy rápido o algo así. Y ahí brilla el ojo, las escamas, las uñas. Las uñas, sí. Todo esto es de metálico también. Está trabajado en cemento y en metal. Ahora acá, el espejo, la ventana. La ventana por el momento está solamente con un vidrio normal, pero lo que ve allá, el video, luego lo vamos a cambiar a un video que vaya a su estilo, es también igual en forma del tío, va a la ventana, porque lleva ese estilo. También lleva los otros detalles en forma del tío. Ahora, ¿por qué usted ha decidido tener estas dos calaveras al ingreso de la vivienda? Eso significa, pues, parte de nuestros espíritus que nos protegen también. No solamente puede ser el tío, también puede haber otros espíritus que también nos pueden proteger. Bueno, también ustedes se van a dar cuenta, acá en la puerta se tiene una víbora. Vean todo esto. Acá también, otro de los tíos. Y en la puerta, justamente, en el agarrador, miren esta calavera, el detalle que se tiene. Todo lo que nos decía don David, todo tiene que ir juego. Y bueno, solo es el inicio, ¿no, don David? Falta muchas cosas. Sí, solo es el inicio, esto, solo es el inicio. Vamos a hacer todo, toda la casa, en sí, todo el terreno, lo vamos a volver así. Lo vamos a poner, detalles de algunos mitos que se escuchan acá en Bolivia. Vamos a buscar esos mitos, vamos a poner, buscar, ¿cómo decir? El mito que todos lo conocemos de algunos... Fernando. Vamos a volver realidad en cemento, artísticamente acá. Chicos, díganme. Una preguntita, yo digo, yo me pongo en el lugar de los vecinos. No, uno es vecino de... Claro, cada uno puede hacer con su propiedad, básicamente, lo que quiera, ¿no? ¿Se entiende? Pero a mí me toca justo estar al lado de la casa de Satanás. Esto es un tema también, ¿no? Como, ¿cuál es tu casa? Y la que está al lado de la casa del diablo es mi casa. ¿Los vecinos están contentos con todas estas adoraciones al tío? Buena pregunta, Leo, don David. ¿Qué le dicen los vecinos? ¿No tienen miedo? ¿Qué le dicen a usted? Bueno, hay algunos vecinos que sí, tienen miedo. Precisamente por eso, estoy invitándolos a todos que puedan pasar y ver y conocer, ¿no? Esta construcción, poder verlo de cerca, tal vez venir y preguntar, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Fernando. ¿Cómo están viendo ustedes el canal? Yo les invito a todos y les digo, ¿no? Que no tengan miedo. Hay que pedirse protección de cualquier desgracia, de cualquier accidente. Como yo aprendí de este niño, cuando vivía en la mina con mis padres y luego trabajé también posteriormente en la mina. Y siempre que me pedía, no me pasaba nada. Entonces, yo llevo esa costumbre, esa cultura y por eso sigo esa cultura hasta ahora. Y quiero dejar a mis hijos, a mis nietos, el lugar para que puedan seguir siendo protegido por esto. Héctor, dime. Esa habitación, esa habitación que está ahí al costado, ¿podemos ingresar? Es, no sé, de pronto tienen algún templo o algo así. Don David, ¿tiene usted, solo es de momento esto, tiene algo más adentro de las habitaciones, en los ambientes, no sé? No, todavía no tenemos nada. Por acá solamente guardamos un poco de cemento o algo así, por el depósito. Pero lo que sí, de aquí a un tiempo, ya de unos meses, ya lo vamos a empezar a trabajar de nuevo y ya lo vamos a empezar a poner todo de más de cerca. Y algo chiquitito, Fernando. Esta construcción, ¿alguna vez le ha pasado algo? ¿Ha sentido algo extraño? ¿Algún sonido, tal vez? En eso sí, algún sonido sí he sentido. Un bebé llorando. Como que habría algún ruido por acá arriba. Pero como le digo, yo no tengo miedo. ¿Por qué? Porque ellos no te hacen tanto. ¿Qué ha explicado, Don David, más o menos? ¿Cómo era el sonido? Sí, como si podía alguien pisar algo así, encima, un sonido. Escuchó pasos. Un paso. Fernando. Eso escuché, entonces, como digo, yo no le tengo miedo porque yo preside, ¿no? Bueno, él dice que no le tiene miedo, ¿no? Pero a ver, ¿qué opina en casa? La gente también está comentando esto. Fernando, tenemos aquí una consulta que le estábamos hablando con Bani esta mañana. No le tiene realmente... Hay un tema espiritual de por medio. Pero le pregunto si es que Don David lo ha visto al diablo, si le gusta hablar con él, si de pronto tiene ese contacto, tal vez. Imagínate, Héctor, lo que él nos estaba contando, que escucha pasos. Ahora le vamos a hacer esa pregunta. Don David, ¿y usted alguna vez ha visto al tío, al diablo, tal vez le ha hablado, no sé? Yo en sí, en mi vida, no he tenido alguna visión o algo así. Pero sí, mi abuelo, que él ha sido el que ha iniciado esto de creer en el tío, él vivía por acá, por acá en el altiplano. Y en el tiempo de la guerra del Chaco, él fue ejecutado. Él también trabajó en la mina. Y fue ejecutado fue a la guerra del Chaco. Allá él vio que todos estaban muriendo, había mucha muerte. Él se asustó como cualquier persona. Entonces, él lo único que vio, dice, es algo así. Por eso eso les digo, el detalle. Vio así, algo como esto, porque esto es... Como los cuernos, como las cabezas que usted tiene ahí en su fachada. Bueno, ahí estamos observando todo lo que hay dentro de esta casa, ¿no? Seguramente que a muchos les asusta, a otros les va a atraer. ¿Carlitos, te asusta, sí? No. No, para nada. No me asusta. Ya vas a pasar una noche y vas a dormir dentro. Tiene una pinta mucho más del medioevo, ¿no? O sea, medieval, la onda es medieval. Incluso si tú ves la Catedral de Notre Dame que tiene las gárgolas, no estoy haciendo una comparación, sino digo, hay estas figuras, pero en realidad tienen que ver más con un gusto. Yo veo del señor más que algo religioso de creer. Un agradecimiento, perdón, Pame, a Federico Camacho por esta nota que ha realizado. Increíble que ahora está haciendo furor en el mundo, no solo en Bolivia, ¿no? Impresionante, de verdad que sí. Qué miedo. Bueno, gracias, Fernando. Gracias al dueño también de la casa. Le mandamos un saludo. ¿Qué miedo? ¿Soy de hoy? No, la verdad es que no, no.